El panorama laboral es incierto. La persistencia de los contagios por la pandemia del COVID-19 y la perspectiva de un crecimiento económico mediocre este año podrían prolongar. Así lo declaró el director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe al presentar un informe anual. Una crisis del empleo demasiado larga es preocupante porque genera desaliento y frustración, lo que a su vez repercute sobre la estabilidad social y la gobernabilidad, agregó el responsable de la organización. A pesar del repunte económico en el 2021, año en que la región creció por sobre el 6%, no se lograron recuperar todos los empleos perdidos con la pandemia, dijo el organismo. De los 49 millones de puestos de trabajo perdidos en el peor momento de la crisis por la pandemia, en el segundo trimestre del 2020. Aún faltan por recuperar unos 4,5 millones. La tasa de desempleo regional de 9,6% a fines del 2021 representa una mejoría desde el 10,6% que alcanzó en el 2020, pero un retroceso frente al 8%, que se registró para el año 2019, que en este caso se usa como referencia para calcular el impacto de dos años de pandemia, dijo el organismo de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo dijo que el pronóstico de crecimiento en América Latina de poco más del 2% este año es un indicio claro que a la región le costará más tiempo salir de la crisis por COVID-19. Agregó que el desempleo podría bajar este año entre 0,2 o 0,3 puntos porcentuales, manteniéndose por encima del 9%, lo que sería insuficiente para regresar a la situación del 2019, año en que la situación del mercado laboral distaba de ser positiva. En América Latina y el Caribe, la pandemia tuvo un impacto más severo por causa de comorbilidades sociales, como informalidad y desigualdad, explicó el funcionario. En la misma línea, la Cepal dijo el jueves pasado que 5 millones de latinoamericanos cayeron en la pobreza extrema en el 2021, con lo que el total de personas que viven en esa condición subió a 86 millones. El aumento de la pobreza extrema, que pasó del 13,1% al 13,8% de la población en la región, se debe a la profundización de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, otro ente de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo también destacó que en las mujeres la tasa de desempleo se mantiene en 12,4% desde el 2020 en la región, lo que significa que no experimentó ninguna mejoría en el 2021 y contribuye a amplificar la desigualdad de género en el trabajo. Gracias. 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 Gracias.